desde los ángeles emitiendo nuestra señal radio universal ciento dos punto tres desde este instante y durante sesenta minutos toda la información del deporte local básquetbol fútbol amateur y todo el acontecer azulgrana la encuentras aquí en sintonía deportiva te entregamos el más completo panorama deportivo en sintonía deportiva siempre presente en los grandes eventos deportivos producido y dirigido por lorenzo torres mundaca cómo están cómo le va qué tal tengan ustedes muy buenas noches un placer inmenso saludarle ya en una edición más de sintonía deportiva ya puesta en escena a cargo de don cristian vida como está don cristian que está buenas tardes todo bien todo perfecto ya vamos a estar saludando nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy un ex deporte siberia que ahora está en la primera edición equipo grande y también vamos a saludar a nuestro colega don frey sangüesa que ya también se encuentra ahí en pantalla bueno junto a baterías biobat de calle valdivia 1026 que les ofrece escáner afinamiento asesoría técnica diagnóstico sistema de carga y afinamiento ya además tenemos todo lo que son los accesorios aceite filtros en para baterías ya en general tenemos las baterías en baterías biobat año de experiencia en valdivia 1026 acá a los ángeles que le atiende a las 9 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde le atiende desde las 15 horas hasta las 17 horas baterías biobat francisco gonzález ríos el concejal todoterreno junto a deportes y a los deportistas francisco gonzález ríos el verdadero concejal de los deportistas autodicioso bisama 26 años sirviendo la ciudad de los ángeles un profesional con experiencia calidad y puntualidad los trabajos estamos ubicados en calle vigarán 1930 que era la torre la esquina de bisama el ecolo sin de calle vigarán esquina rengo que les ofrece a comerciantes y público en general todo lo que usted necesita en confedería y para la despensa de su casa con los precios más conveniente el ecolo sin una empresa con muchos años de experiencia al servicio de la comunidad vivero forestal perla verde produce plantas de calipto y pinos en contenedor estamos ubicados camino santa barra kilómetro 9.5 en nuestro teléfono de contacto es el 95 22 16 991 haga su reserva para mayor seguridad vivero forestal perla verde siempre con deportes y veria repuesto en nicobal atiende con su nuevo horario que es de las 9 de la mañana hasta las 14 horas y va a encontrar todo lo que usted necesita en repuesto para su automóvil en el magro 6 95 b acá los ángeles la dirección de repuesto nicobal al pegat le atiende en su nueva dirección de calle iquique 345 ciudad de chile con todo lo que necesita en alimento para sus mascotas regalonas con horario de atención de las 10 de la mañana hasta las 14 horas y por la tarde de 15 30 a 21 horas con reparto a domicilio al pegat que además tiene detergente para elevador axmáticos agencia de tu ciudad publicidad y diseño web soporte técnico trabajo garantizado somos líderes en desarrollo de página web estamos ubicados en calle valdía 183 a los ángeles y nuestro correo es o nuestra página es triple web agencia tu ciudad punto cl prefiero nuestro prefiero local las más ricas liciosas carnes donde están en carnicería ganadera de avenida ricardo vicuña esquina josé miguel infante que la tienda de las 9 de la mañana hasta las 13 30 horas y por la tarde de 16 45 hasta 19 45 horas carnicería ganadera don frey sanguesa cómo le va qué tal buenas tardes un placer saludarle buenas tardes noche director acá estamos disponible para conversar con nuestro invitado y poner al día toda la gente sobre la actualidad deportiva bueno exactamente como lo dijimos el día viernes íbamos a tener un un invitado de lujo un hombre que estuvo en deporte siberia que vistó la casa que iberiana que la levantó la la copa para cuando se lo campeón deporte siberia estuvo en el fútbol se fue al fútbol de la primera división estuvo muy cerca que la ciudad los ángeles en la ciudad concepción me refiero a la universidad concepción que tuvo muchos años y ahora está en colo colo ya lo presentamos ya todos saben don rona de la fuente cómo le va qué tal buenas tardes un placer inmenso y gracias por recibir nuestro llamado hola lorenzo sí la verdad que cuando me hablaron yo a mí no me cabe duda y no tengo ningún problema en contestarle porque usted sabe lo que significa para mí mi paso por los ángeles la amistad que hice con varias personas en este caso contigo la buena relación que siempre tuvimos así que para mí es un agrado poder conversar un ratito de día con usted bueno para mí también un agrado y voy a dejarle a usted que comience haciendo las preguntas por don freire bueno ronal un gusto saludarte y preguntarte cómo ha llevado tú la la cuarentena cómo han sido tus trabajos supe que de parte del grupo técnico albo nos dejaron con algunas pautas para trabajar cómo ha llevado la cuarentena tanto familiar como físicamente o deportivamente hablando bien súper bien la verdad que como familia en lo personal ha sido un momento maravilloso nunca antes tuve tanto tiempo para para poder compartir con mi señora con mis hijos darme el tiempo de jugar con ellos cierto de poder disfrutar las cosas simples que tiene la vida y que obviamente la hacen hacen que esto cierto tome parte o tiempo fundamental dentro de nuestra vida así que en ese sentido familiarmente ha sido maravilloso para mí y en lo deportivo así que como bien dices tú frédric partimos con con pautas de parte de cuerpo técnico que nos enviaron para para poder realizar este diferente tipo de entrenamiento en nuestro hogar y así que en ese sentido no hemos estado manteniendo en eso obviamente las condiciones de entrenamiento no son las mismas que estar yendo al monumental todos los días pero de acuerdo a las cosas que uno tiene y los espacios que uno que uno maneja sin duda también se puede llevar un un entrenamiento de buena manera Ronald la familia tú hablas de tu familia ya cuánto la familia cuántos hijos tiene ya Ronald tres hijos tres hijos Martín de 12 años él estaba acá en Los Ángeles cuando tú estuviste venía llegó chiquitito ahí la trini que llegó de dos meses de vida a Los Ángeles y y nació ahora hace dos añitos ya María Jesús en la tercera y el varoncito le gusta fútbol sí sí le gusta de hecho están colo colo en precadete bueno cómo ha sido tu experiencia estar participando en los equipos más grandes de chile Ronald principalmente y lo que siempre digo Lorenzo primero es un sueño poder estar en un equipo como este obviamente es algo que uno siempre por lo menos yo siempre anhelé desde pequeño poder jugar en un equipo grande un estadio lleno y para eso tuve que darme una vuelta larga de una vuelta hermosa como digo yo porque tuve que pasar por equipos donde la verdad me trataron súper bien yo tú sabes eres testigo siempre y creo que en el equipo que he estado he hablado de Iberia porque siempre he dicho y he recalcado de que fue el nuevo trampolino o el nuevo enamoramiento con el fútbol donde logré tener una regularidad un buen rendimiento se coronó todo con el ascenso histórico de ese año jugué un año más la primera vez donde también nos fue bien después de tanto tiempo que Iberia no participaba en esa división creo que hicimos un muy buen campeonato y después mi paso por el lado de Conce que que obviamente fue como para ratificar que me alza gracias a Dios también lo hice bien tuvimos buenos torneos peleamos campeonatos y como consecuencia de todo esto obviamente se da mi llegada al club que obviamente vuelvo a repetir es un sueño y estoy muy orgulloso de poder estar en un club como Colo-Colo hoy en día ¿Es más complicado el cabalín de Colo-Colo que el de Iberia que el de la Universidad de Concepción? Más complicado la verdad que no la verdad que no tampoco estoy diciendo que el de Iberia lo de Conce sea complicado la verdad que yo he sido recibido de la mejor manera tengo compañeros que no tengo nada que decir todo lo contrario solo cosas positivas a veces se hablan un montón de cosas Lorenzo que cuando no estás ahí en situ en lo que significa el cabalín te das cuenta que totalmente lo contrario a como de verdad son las cosas así que no, yo estoy muy feliz, muy cómodo y la verdad que por mis compañeros cuerpo técnico y la dirigente la verdad que desde el primer día que llegó llegué me hicieron sentir muy bien Don Freire Te quiero llamar a un pequeño juego Ronald ¿Qué tiene de similar Deportes Iberia con Colo-Colo y qué tiene de distinto? De similar, mira siento que Iberia en cuanto a la hinchada obviamente el menor número es una hinchada que se identifica con el pueblo angelino o sea con su a ver cómo decirlo con sus raíces con su origen Colo-Colo me parece que es muy parecido porque Colo-Colo es del pueblo el equipo del pueblo entonces hay mucho obrero hay mucha gente que se identifica y que después de ganar un partido o después de ganar un clásico de verdad que como se dice la marraqueta el otro día es más dulce como que dicen por ahí que el pueblo está feliz cuando Colo-Colo gana entonces creo que por ahí va la comparación obviamente guardando las proporciones en cuanto a la cantidad de hinchadas pero personalmente para mí lo que me hizo sentir la gente de Iberia es exactamente lo mismo ¿Y la diferencia? Y la mayor diferencia yo creo que pasa por un tema obvio que es el tema de el poder económico el poder como institución de Colo-Colo en relación a Iberia estamos hablando del equipo más grande del país tiene un montón de títulos en primera división Copa Libertadores y donde generalmente están llegando los mejores jugadores del medio chileno o a veces internacional entonces obviamente guardando las proporciones en cuanto a la división sin duda que es una es una gran diferencia Ronald bueno llegándote a la actualidad no ha sido un año muy positivo en lo que conciende futbolísticamente para Colo-Colo con un director técnico despedido ¿Cómo se está viviendo todo esto? Sí, la verdad que el tema del profe Mario fue algo que a mí me me tocó bastante en el sentido de que me siento igual responsable junto con mis compañeros del mal momento que vivimos que terminó como consecuencia con su partida creo que éramos todos merecedores de por decirlo un castigo pero lamentablemente en el fútbol se corta siempre por la cabeza del grupo en este caso el profe Mario en particular no tengo nada que decir al contrario un tremendo profesional que no dejaba nada lanzar y su cuerpo técnico y después llegó el profe Alberto que está actualmente con nosotros y la verdad que también ha sido un 7 ha sido un tremendo aporte para nosotros llegó con la idea de volver a reencantarnos cierto de poder sacarnos de ese mal momento que estábamos viviendo y con lo corto o poco tiempo que llevábamos trabajando con él creo que estaba dando resultados tú tuviste la fortuna de que con Mario Salas jugaste te dio la posibilidad por diferentes motivos se vio una baja en tu rendimiento y te llevaste un montón de críticas pero te quiero llevar una vez que retorne al fútbol ¿cómo te sientes tú preparado? ¿vas a mejorar eso? ¿lo vas a igualar? ¿o eso depende del técnico? si te quiere poner o no no yo creo yo creo que pasa por mí obviamente bueno yo soy creyente y siempre el número uno va a ser de hoy va a depender todo pero obviamente yo siempre jugando bien o jugando mal he sido de la misma manera me entreno para tratar de ser el mejor en mi puesto para aportar en el equipo para estar siempre en el once titular y por diferentes circunstancias un motivo o un tema de gusto a lo mejor no se dan siempre las cosas como uno quiere tampoco nunca se me dio nada tan fácil si nos ponemos a recordar cuando yo llegué a Iberia los primeros tres partidos que llegué a Iberia no jugué estaba en la banca yo era sorprendente de Jairito Pino creo que el tercer partido que fue con Colón ni siquiera fui citado ese partido entonces es algo que estoy acostumbrado en realidad a convivir con momentos difíciles pero que gracias a Dios siempre he salido fortalecido y siempre he podido conseguir lo que he querido sin duda me gustaría que las cosas fueran de diferente manera pero entiendo que no es mi momento a lo mejor o que no fue pero estoy con la motivación y con la gana siempre de revertir la situación y de poder demostrar que yo llegué a cabo porque me lo merezco Ronald antes de Colo Colo también se hablaba de la Universidad Católica ¿Hubo conversaciones contigo en alguna oportunidad para emigrar a la Católica? sí sí hubo o sea tan avanzada no pero sí hubiera un acercamiento de parte de ellos preguntas a ver si me interesaba ir se habló un tema de dinero de las posibilidades pero no se concretó muy rápido después de esto pasaron una semana y yo recibí el llamado bueno de mi representante que me decía que el profe Mario me quería sí o sí y en una cosa de dos o tres días yo ya estaba en completo acuerdo con Colo Colo entonces también te dice la real intención de que sí o sí querían que fuera yo a Colo Colo yo creo que en Católica sí era una opción pero no sé si la la número uno Ronald te voy a llevar a la actualidad lo que está pasando Colo Colo conflicto con el director y jugadores ¿qué está pasando con esto? más allá de un conflicto yo lo resumiría en un tema de que no 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 se ha llegado a un acuerdo Lorenzo en el sentido de porque se han dicho bastantes cosas se han dicho cosas como que los jugadores no se quieren bajar el sueldo que los jugadores no quieren pagar plata que los jugadores ganan un montón de plata y yo quiero dejar claro que no pasa por eso estamos todos conscientes y la verdad que como como creo conocer a mis compañeros me extrañaría mucho que uno pensara diferente a decir no ¿sabes qué? no quiero que me toquen un peso al bolsillo no es la razón pero creo que la manera de 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 querer hacer esto no era la correcta porque un acuerdo es un acuerdo de ambas partes cuando cuando hay que acatar lo que dice una sola parte creo que pasa a ser una imposición entonces creo que por ahí fue la piedra de tope la que no nos permitió llegar a un acuerdo y obviamente el club tomó su decisión como como la bala de la ley de poder acogerse a este a la ley de de protección del empleo y obviamente a nosotros nos queda nada más que acatar como como trabajadores en este caso Ronald se hagan una duda se dijo que ustedes sí querían bajarse el sueldo pero lo que no estarían aceptando es que una vez que volvieron al fútbol solo le iban a devolver el 50% de la rebaja que le correspondía a cada sector digamos o a cada segmento de jugadores es por eso la razón de que no aceptaron la propuesta de Colo Colo es por eso es por eso que nosotros no la aceptamos pero haciendo la salvedad de que nosotros no impusimos como jugadores el tiempo ni que no no sé que volvieran a mantener en dos meses más y nos devolvieran la totalidad de lo que se nos ha deudado sino que dimos nuestra nuestra gran motivación era que cuando el club estuviera capacitado económicamente de poder devolvernos lo que no sea lo que se nos ha deudado lo hicieron eso es lo mismo que entiendo yo de hecho se por parte de los jugadores se plantearon varias alternativas bueno partidos amistosos cenas de aniversario un montón de cosas para poder generar más recursos al club para que se pudiera devolver ese dinero pero no no te vuelvo a decir no era a lo mejor lo que el club quería que está en todo su derecho de aceptarlo o no ellos son los que mandan y como no lo aceptaron tomaron la decisión de acogerse a la ley bueno ustedes desde que se paralizó el fútbol siguieron trabajando virtualmente ¿no es cierto? claro claro no han parado desde esa fecha hasta el momento no y yo te aseguro que ahora que el club está acogido a esta ley Lorenzo tampoco yo personalmente no he parado de entrenar yo la ley dice que no tengo ninguna responsabilidad con mi empleador no tengo ninguna obligación de estar trabajando en este momento pero yo como lo profesional que soy y como son mis compañeros estoy seguro que no hay nadie que no se levante todos los días a entrenar a hacer lo que corresponde para que el día que llegue la vuelta a los entrenamientos estar preparado este es un tema de que si nosotros no entrenamos si yo me acojo a esta ley o lo tomo de manera negativa al final si yo me quedo sentado en mi casa al lado de la parrilla comiéndome todo el único y gran perjudicado voy a ser yo entonces y como como es uno como persona y lo profesional que es y lo dedicado que es o que yo he sido personalmente a lo largo de mi carrera no porque el club se haya cogido esta ley yo voy a decir ah no sabes que no hago nada más si no tengo obligación al contrario yo quiero estar preparado por lo que le decía a Frédrico yo quiero volver y ser el titular de Colo-Colo entonces tengo que estar bien Ronald tú que estás más cercano Colo-Colo mejor dicho que estás más cercano a NFP que tiene más cercanía más cercano a las comunicaciones más o menos ustedes le han dicho cuándo estaría regresando el fútbol a nuestro país no la verdad que no tenemos ninguna información en ese sentido y sé que hace poco bueno ustedes deben saber se terminó con el protocolo de reintegro a los entrenamientos que salieron a los públicos y que obviamente esperamos nosotros como jugadores y como actividad que ojalá fuera lo más pronto posible pero no hay que dejar de ser responsable y no pasar por alto esto que de verdad hay que tener mucho cuidado con el tema de esta pandemia así que creo que estando las medidas de seguridad necesarias los protocolos de salud de higiene nosotros y el gremio del fútbol yo creo que lo más probable es que se muera de ganas por volver a entrenar cuanto para no salirme de esto si llegase a volver al fútbol por allá por el mes de julio principio de agosto también es complicado porque ustedes van a tener un roce cercano entre jugador a jugador lo mismo por ejemplo para ir a marcar el caso tuyo vas a ir a marcar vas a estarle soplando la oreja al jugador entonces ¿qué medidas crees tú que podría estar tomando la nfp en conjunto con el servicio de salud para el resguardo también de ustedes? es que yo creo Lorenzo que el día que vuelva el fútbol que vuelva nuestro trabajo las medidas de precaución o sea de partida para mí lo ideal sería que si le hiciera un examen a cada uno de los jugadores que va a volver a competir siento que la única forma y la única manera certera de entender de que no va a haber un contagio dentro de una cancha porque hemos visto que tomar la temperatura que saber si tiene síntomas o no no va al caso y hay mucha gente que es asintomática y que lamentablemente anda contagiando a más gente por ahí sin saber que son portadores del virus entonces creo que para tener la claridad y de verdad asegurarse de que no va a haber un contagio o una masificación de este virus dentro del fútbol o de la gente que trabaja en este ambiente es simplemente haciendo un examen para poder volver Don Freddy Te quiero llevar a lo que es Copa Libertadores tuviste la suerte de jugarla con la Universidad de Concepción y con Colo-Colo pero guardando las proporciones con la Universidad de Concepción la misma universidad planteó que ellos iban a ir a competir pero que también estaban en conocimiento o conscientes del nivel que ellos podían tener en relación a los demás equipos con Colo-Colo quizás te pase algo distinto se dio un planteamiento distinto frente a Paranaense se vio como un equipo de los años 90 y si bien se vio muy replegado atrás subo a aprovechar la oportunidad que tenían en caso de volver la Copa ¿así jugaría Colo-Colo? aprovechando la oportunidad que tiene o siempre ser un equipo que va para adelante mira personalmente Federico creo que esto de la manera de jugar cada partido sobre todo la Copa Libertadores tiene mucho que ver con el equipo rival tiene mucho que ver te pongo un ejemplo fuimos a jugar a Bolivia y los jugadores de Jorge Wilterman lo único que querían hacer era agilizar el partido ¿por qué? porque en altura obviamente para un equipo del llano es sumamente difícil adaptarse la condición física es totalmente diferente entonces cada uno de los equipos van sacando su provecho de manera local o en cuanto al estudio cierto del equipo rival obviamente nosotros Colo-Colo tenemos la obligación de siempre salir a proponer a ser protagonista del partido a buscar el arco rival pero hay veces que también hay que ser inteligente y recordar si creo que un gran ejemplo del partido contra Franadense creo que fuimos inteligentes defendimos muy bien y la oportunidad que nos generamos la terminamos convirtiendo y nos quedamos con un triunfo que nos vuelve a meter en la pelea y que deja a los cuatro equipos del grupo con la misma cantidad de puntos entonces más allá de que Colo-Colo tenga la obligación y tenga que salir a ganar en todas las canchas creo que un factor muy fundamental es la manera y estudiar bien cómo juega el equipo rival infiero de ahí que Colo-Colo no se va a plantar de la misma forma en todas las canchas yo creo que en la Copa Libertadores no yo creo que lo mejor para la Copa Libertadores no es jugar siempre de la misma manera y y ojo que no digo que sea el caso de Colo-Colo porque la mayoría de los equipos juegan así la mayoría de los equipos de visita el empate es un triunfo prácticamente entonces evitar que te hagan un gol estar resguardado es parte del juego si acá no se trata de ser defensivo o ofensivo se trata de aprovechar las oportunidades que te dan un partido de fútbol o las debilidades que te muestra un rival para poder sacar provecho y sacar ventaja así no hay un gran secreto detrás de todo esto Bueno Ronald el tiempo pasa bastante rápido en la media hora mi pregunta ¿por cuánto tiempo cuántos años tienes tu contrato con Colo-Colo? Yo firmé por tres acá hay un posible cuarto si es que se da una cantidad de partidos pero son tres seguro me quedan dos más aún Te quedan dos años todavía y después de esos dos años ¿qué va a pasar con Ronald Lafuente? Me voy a Iberia No sé Lorenzo se lo dejo adiós no sé si voy a terminar mis dos años de contrato acá si me voy a ir ante otro equipo si el club me irá a mandar a préstamo si me comprará un nuevo equipo la verdad que tú sabes que el fútbol es súper incierto va a depender de la campaña que haga uno el equipo durante el campeonato así que yo por lo menos estoy tranquilo y feliz Lorenzo y le dejo todo esto en manos de Dios no hay que se haga su voluntad y después yo gacho la cabeza y le hago casa bueno Ronald cuando hemos conversado cuando venías tú venías a ver los partidos de Iberia acá a Los Ángeles y a la caseta conversado desnogamos un poco y tú yo te preguntaba y tú me decías tus sueños es terminar tu carrera en Deportes Iberia ¿todavía está en la mente todo eso? Sí pues sin duda por eso te digo es un tema de que yo donde estaba he hablado de Iberia y hay mucha gente que no sabe que yo de repente me voy a Conce que es mi ciudad y me voy a Los Ángeles que estaba una hora y media a pasear porque me encanta estar ahí me encanta con mi señora hemos conversado con la posibilidad de poder comprarnos una casa y un terreno porque es una ciudad que de verdad nos marcó y no se trata de ser como se dice ventajero o vender humo en el sentido porque yo hoy día no tengo ninguna obligación con Iberia ni Los Ángeles pero la verdad que la gente de Los Ángeles como yo viví el tiempo que yo vivía ahí nos marcó como familia nos marcó como familia fue dejando a un lado lo deportivo que fue un año maravilloso ese pero me encantaba el clima me encantaba el invierno y estar ahí muerto de frío con la estufaleña al lado no sé son detalles que a lo mejor no a todos les interesa me encanta que la ciudad fuera chica que estuviera todo cerca que me iba a mi casa caminando al centro son un montón de factores un montón de factores que que obviamente hicieron que yo y te prometo que yo y mi familia porque yo te tú te pongo a mi señora aquí al lado y le hablan de los ángeles y te dice no los ángeles me quiero ir para allá es así porque de verdad que nos encanta hicimos amistades verdaderas amistades verdaderas que hasta el día de hoy ves que vamos pasamos a visitarlo entonces sin duda que para mí sería hermoso Lorenzo volver a estar en los ángeles y si es jugando en Iberia mucho mejor Ronald cuál sería el mensaje para el plantel actual de Deporte Siberia tú como jugador que estás en la primera edición que estás en Colo-Colo y que fuiste es un valor importante el ascenso Deporte Siberia cuál sería el mensaje para estos jugadores que este año tendrían que participar en el campeonato de la segunda edición más allá a ver de dar un consejo yo puedo hablar de lo que yo he vivido y cuando yo estuve ahí la verdad que primero lo disfruté Iberia es un equipo donde independientemente de la edición que esté no te falta nada o por lo menos cuando yo estuve ahí no me faltó nada y que entiendan que logren entender que la gente en Jilina es exigente pero a la vez apañadora porque están siempre ahí yo me acuerdo que donde fui a jugar con Iberia había gente de Iberia entonces para qué decir esa noche en Puerto Montt que fue de verdad maravillosa cómo ver a los 500 800 personas de Iberia que llegaron frente a 10.000 te juro que lo escuchaba más ellos entonces el mensaje sería darlo todo la camiseta entregarlo no hay mayor conformidad por lo menos para mí lo personal de salir de un partido de un entrenamiento agotado habiéndolo intentado 10.000 veces el resultado obviamente todos queremos ganar pero si se nos da o no pasa un segundo plano la verdad que te vuelvo a repetir por lo que yo viví creo que el mayor secreto el mayor consejo es entregarse todos los días por la camiseta en entrenamiento y sé que el fruto de esos entrenamientos van a tener un buen resultado el día del partido y está más decir que deseo todo corazón que puedan tener un gran año y que ojalá logren ascender porque de verdad de corazón siento que Iberia debería estar sin duda por lo menos la primera vez bueno Ronald te quiero agradecer este se los pasó rápidamente la media hora agradecerte por haber recibido nuestro llamado telefónico y aceptar nuestra entrevista muchas gracias mucha suerte y ojalá que cuando retorne el fútbol verte nuevamente ahí como titular en Colo Colo gracias por Lorenzo te mando un abrazo tú sabes que cuando me llamen aquí voy a estar así que un abrazo para Frédrica y a todo el equipo de Sintonía Deportiva y estamos en contacto si Dios quiere así que le mando un abrazo a todos por ayuda a toda la gente de Los Ángeles igual para ti y un saludo también a tu señora igualmente ahí está nuestra entrevista entonces con Ronald de la Fuente jugador de Colo Colo que estuvo en Deportes y bien aquellos años agradecerle por aceptar nuestra invitación junto a Agencia de tu Ciudad que está ubicada en Calle Valdivia 183 de Los Ángeles junto también a Carnicería Ganadera que la atiende a las 9 de la mañana a las 13.30 horas y por la tarde de 16.45 hasta las 19.45 horas Carnicería Ganadera Repuestos Nicobal con horario de atención de 9 de la mañana hasta las 14 horas estamos ubicados en Calle Almagro 695 local B acá en la Ciudad de Los Ángeles Alpegar le atienden con su nueva dirección de calle Iquique 345 Ciudad de Chile con todo lo que usted necesita en alimento para su mascota desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y por la tarde de 16.30 hasta las 21 horas El Ecolocin una empresa al servicio de la Ciudad de Los Ángeles donde va a encontrar todo lo que usted necesita en confitería y para la despensa de su casa El Ecolocin una empresa local El Ecolocin está acá en Los Ángeles para ustedes Vivero Forestal Perla Verde produce plantas de ecalipto y pino en Contedor estamos ubicados en Camino Santa Barba kilómetro 9.5 nuestro teléfono contacto 9522 2216 991 haga su reserva para mayor seguridad Vivero Forestal Perla Verde siempre con Deporte Siberia Batería Biobat de calle Valdivia 1026 les ofrece todo lo que usted necesita para su vehículo y especialmente en batería en Valdivia 1026 la atiende desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde desde 15 hasta las 17 horas Francisco González Riva el verdadero concejal de los deportistas Francisco González Riva al servicio de la comunidad auto adhesivo Vizama 26 años viviendo en Los Ángeles estamos ubicados en Villagran 1230 esquina La Torre Don Freire muchas gracias lo estamos reencontrando mañana si director aquí vamos a estar al pie del cañón para mañana ya seguir conversando sobre la actualidad deportiva que tengamos buenas noches igualmente tú Freire también don Cristian lo estamos encontrando mañana muchas gracias buenas noches que Dios los bendiga ya has quedado informado de todo el acontecer deportivo local además de toda la actualidad azulgrana en Sintonía Deportiva te invitamos para que nos reencontremos en otra edición de 20 a 21 horas en Radio Universal 102.3 FM desde Los Ángeles emitiendo nuestra señal Radio Universal 102.3 FM 2.3 FM